qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del carpintero de los cerros en esta ocasión haremos un reloj de pared recogemos el guante lanzado por los amigos de Silacel y efectuamos este reloj con las piezas y los lasures que nos han mandado hace poco recibimos una caja con unos lasures y unos listones de madera acompañado de un mecanismo de reloj así que aquí va nuestra Silacel Experience lo primero que estamos haciendo es determinar el ángulo al que queremos cortar cada pieza para ello en nuestro carro deslizante de la sierra de mesa colocaremos las piezas que nos servirán de guía y de tope empezamos a hacer los cortes y lo tenemos que repetir tantas veces como pétalos queramos en nuestra estrella una vez tenemos uno de los primeros pétalos cortados Nos servirá de guía para saber dónde tenemos que posicionar cada pieza en nuestra guía lateral y de esta manera cortar todos a la misma medida. Aquí tenemos cada uno de los triángulos que va a conformar nuestro reloj. Deberán ir pegados entre sí y luego tienen que ir pegados al fondo que también nos proporciona silacel. En este caso nos falta un pétalo. ¿Qué pasa? Que con los 5 listones que nos mandaban, nada más que teníamos para hacer 14 pétalos enteros. Pero tenemos 4 retales que nos han sobrado de conformar el resto de triángulos. Por lo tanto, cogiendo uno de guía, tenemos que hacer los 4 que nos faltan. ¿Por qué 4? Porque como no nos dan para poder hacer un triángulo entero, tenemos que hacerlo en pequeñas partes. De esta manera y con los retales tenemos que sacar 4 cuartos de triángulo. Una vez tenemos todos los triángulos pegados entre sí, es hora de añadir esa trasera del reloj, que también nos proporciona silacel. Y hemos cortado en forma de octógono para que todos los pétalos puedan situarse desde el centro hacia afuera y no se nos vea en ningún momento la trasera entre los diamantes. Y ahora que estamos pegando todo, es hora de aprovechar para explicar por qué a 22 grados y medio. Si inscribimos en una circunferencia un octógono, descubriremos que los 360 grados que tiene esa circunferencia la deberemos dividir por las 8 partes en las que se compone el polígono. Por lo tanto, si dividimos 360 entre 8 nos da 45, pero como nosotros de cada triángulo que forma de 45 grados queremos sacar dos piezas, deberemos cortar a 22 grados y medio. Bien, es hora de aplicar los productos. De lo mejor que tiene este fondo de silacel es que tiene eficacia preventiva contra insectos, carcomas, polillas, repele el agua y aparte su alto contenido en resinas previene el movimiento natural de la madera. En este caso nosotros, una vez tenemos secado ese fondo que, por cierto, hay que hacerlo y hay que aplicarlo en un lugar ventilado y con guantes porque tiene parte de insecticida, hemos elegido un lasur de palisandro, que es el que estamos aplicando ahora mismo. Para poder conformar la estrella interior que hemos elegido, el blanco roto para ello, hemos puesto cinta de carrocero para así perfilar el palisandro de una mejor manera. Una vez está seca la estrella interior, es hora de hacer el taladro en el cual irá el mecanismo. Para ello, tenemos que poner una superficie debajo para que no se astille la madera y en este caso estamos poniendo cinta de carrocero para que no levante parte de esa pintura. Aquí está nuestro reloj. Muchas gracias por ver el vídeo. Ha sido un auténtico placer compartir esta experiencia con Silacel. Esperamos que os haya servido y no te olvides visitar en Instagram al Carpintero de los Cerros y a Makers España. Nos ayudaría un montón que te suscribieras al canal y dejaras tu comentario de lo que te ha parecido el vídeo. Muchas gracias. ¿Se olviden de suscribirse a internet y suscribirte a mi feed? No te olviden de suscribirte a mi Ivana Tarot pero te unlike arriba, ¡sabiertas tú no! Gracias por ver el video.